Rosita bonita ya llegó y hasta aquí se los veníamos cantando desde hace rato Uno de los mejores compositores de la música mexicana, el señorán Yozuela No, 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 bueno, muchas gracias Bonito recibimiento y pues gracias por recibirme de nuevo Hace, me acuerdo, que será año y medio que no vimos por acá Luchamos bohemia y todo Exactamente Y llegaste corriendo porque de repente uno viene de Cinaloa y se confía Pero aquí el tráfico está bien cañón No, pero hey, ojo, no fue por confiado, no La neta, así ha sido el día, un día largo Pero bien contento de estar aquí Y muchas gracias Y la otra lo quiero aprovechar para decirles que bueno que haya este tipo de banquitos en los foros ¿Por qué? ¿Por qué? Para nosotros Para nosotros Pero ven, dame un abrazo Mira, ahí quedó, a la altura de la circunstancia Hasta Chaparrita, mira Oye, bienvenido Siempre nos encanta que nos visites aquí en La Señal de Banda Max Y tienes, bueno, no solamente un tema, sino una producción completa Un álbum increíble, aclarando la mente Cuéntales todas las historias, por favor No, pues ocupamos tequila para todas las historias y tiempo Sí, porque aclarando la mente Necesitamos tu frase, porque después de que lo dijiste la vez pasada que el papa ya desayunó o algo así ¿Era cómo era? Ah, sí Ya desayunó el papa, ya podemos tomar Ya podemos tomar Ya podemos tomar Porque aclarando la mente es una vivencia personal Es correcto, ¿no? Y aparte, bueno, es un poquito decir ¿Sabes qué? La neta, dentro de tantas cosas que están pasando Déjame, me aclaro mis pensamientos con un buen vino Y veo cómo afronto la situación esta de una relación, una ruptura Por ahí va el contexto La verdad es que de ahí pa' él ya es un disco que si me ven pues traigo hasta las patillas de Ramón Ayala Con la intención Te voy a decir por qué Es que, es que hace cuenta rapidito Mi papá quería ser artista, compa' Y no lo dejaron Vivimos en un rancho todavía y su familia no lo dejó Siempre me apoyó desde morro Y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a poner la playera Y este disco te lo voy a dedicar Y me voy a vestir como tú te hubieras vestido en esos años ¡Ay! Ahora entiendo el por qué de tu look, compa' Desde hace tiempo Y uno practicándote No, no es cierto No, jamás No, es que no entendía el por qué te andabas siendo tan setentero Por eso Por tu papá Porque mi papá me hubiera sido artista en los setentas De hecho, su mamá escondida le regaló un acordeón Y así aprende a tocar Y yo, el amor a la música que tengo Pues eso obviamente por ver a mi papá tocar en la casa, ¿no? Bueno Al tiempo me regaló ese acordeón La restauré Y con esa grabé este disco ¡Qué chulada! Es parte del historia ¡Jole! Nos tienes la piel erizada Pero al final tengo un mensaje De que los que tenemos aún la oportunidad De tener a nuestros padres en vida, ¿no? Qué bonito de poder darles ese tipo de orgullos Y que sientan fregón Claro Le mando un abrazo a mi papá y a mi mamá Ojalá que a mi papá no le hubiera gustado hacer otra cosa Porque imagínate Mi papá se quedó con ganas de Que ser peibolero Imagínate, yo ya tengo que ser peibolero ¿Verdad, compere? Oye, rapidísimo, compere Te quiero preguntar Has trabajado muy de la mano últimamente con Carito Ros ¿Cómo te das el tiempo para componer tus canciones? Porque pues todos tus discos son tuyos Y también componer rolas para otra gente Pues fíjate que ni yo sé Pero la verdad es que Cuando uno escribe las canciones De repente hay canciones que no las puedes cantar tú Porque aunque te hayan nacido Pues no es tu línea como artista Y a mí desde que me invitaron a hacer Yo hice la primera Bueno, apuré mi café con Carolina Y luego seguimos con varias canciones más Luego el disco Me llamó mucho la atención que haya mujeres en el regional Y yo siempre he apoyado eso Y si se dan cuenta no es de los dientes para afuera Porque con muchas mujeres hemos colaborado Y es algo que me gusta Entonces lo hice con mucho cariño Y quiero seguirlo así No, pero es primera vez que escucho de la mano de un compositor Esa acción Decir No, pero no todas las rolas yo las puedo interpretar O sea, eso habla muy bien de ti como persona y como profesional Pero es que es una muy buena lección Oye, y la cumbia que le hiciste a los Ángeles Azules Ah, perro Y la canción a la Nati Natasha No, es que ahorita la de Ángeles Azules y Carlos Vives Y le tengo una sorpresa también Pero no, pues si se las digo ya no es sorpresa Ah, no, espérate Sí, exacto Y está ahorita en mitad de precio ¡Neta! ¡Y una vez! ¡Y una vez! ¡No, ya lázatela! Que hay que cantar, compadre Bueno, va, se llama aclarando la mente Me lo voy a ejecutar y ahorita platicamos Venga, venga Muchas gracias ¡Señora, espérate a tenerte! ¡JOS FAMELA!